Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho entre Libros. Hoy con Si te gustó este libro, te gustará este otro. El próximo 23, viernes, es el día del libro. Por eso os traigo estas recomendaciones con 22 libros de muy distinto tipo, desde clásicos hasta libros actuales, para que podáis elegir en este día. Como fondo, la última feria del libro de Madrid en el 2019. Este tipo de vídeo lo podéis haber visto ya en algún otro canal. Hace referencia a un libro, a partir del cual, si ese libro os ha convencido, pues seguramente os gustará ese otro que también os voy a recomendar. Y voy a recomendar, de entrada directamente, Grandes Obras Maestras. Porque esas tienen como largas sombras e influyen sobre muchas otras novelas que incluso la citan, la tienen como referencia, y forma parte importante de su argumento. No es el caso, por ejemplo, o no es exactamente lo que quiero, el caso de Terra Alta, de Javier Cercas, o incluso de su continuación, de Independencia, en la que el policía de los miserables marca la vida del protagonista. Y él, como tal, se cita bastantes veces, pero no es lo fundamental. La trama no va tanto por ahí. Bueno, pues un poco de eso es lo que va a venir a continuación. Bueno, o libros que tocan una temática muy determinada, y dos libros que si te gustó uno, el otro también te gustará, porque se complementa con el anterior. Y ya sin más rollo, vamos para adelante. Y empiezo con Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y si te gustó Alicia en el País de las Maravillas, te gustará también Los Crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez. Una novela que además fue premio Nadal. Alicia en el País de las Maravillas es un clásico de la literatura infantil, y no tan infantil, la historia de una niña que va caminando, que ve un conejito con el reloj corriendo, no llego, no llego, no llego, ve que se mete en un hoyo, entra detrás, cae por él, y vive toda una serie de aventuras. Bueno, pues basado tanto en el libro como en su autor, en Lewis Carroll, es este libro, Los Crímenes de Alicia, que en cierto modo es la continuación de los personajes de Los Crímenes de Oxford, solo que aquí lo que se toma como referencia es tanto la vida de Lewis Carroll, porque en el libro ha aparecido un manuscrito en el que puede aparecer algo de él que había desaparecido, como el propio Alicia en el País de las Maravillas, porque parece ser que es la pauta que están siguiendo para cometer una serie de crímenes. Francamente bien esta novela, me gustó mucho. Vamos con otro clásico que si no habéis leído, uy, uy, merece la pena, La máquina del tiempo, de H. G. Wells. Y si os gustó, os puede gustar también El mapa del tiempo, de Félix J. Palma. La máquina del tiempo, de H. G. Wells, es una novela sobre un viaje en el tiempo, como el propio título de la novela indica. Allá en la época victoriana, un hombre científico diseña una máquina que le permite viajar en el tiempo. Y avanza hacia el futuro, para encontrarse con una humanidad que no tiene nada, nada, nada que ver, con dos tribus que una somete a la otra y a la esclavitud. Y ahí se ve envuelto él en una serie de aventuras. Le veron muy, muy entretenido. Y el mapa del tiempo de Félix J. Palma es la primera parte de una llamada, denominada, trilogía victoriana. Aquí, nuevamente, alguien va a inventar una máquina del tiempo que lo trasladará a la época victoriana. Transcurre en la época victoriana buena parte de la novela. También tiene su regusto la novela, en que alguien está intentando detener a Jack el Destripador. Hay una historia de amor, gente del año 2000, gente de la época victoriana, pero una novela en la que el autor está jugando todo el rato con nosotros, con estos viajes en el tiempo. Muy buena esta trilogía, que tomó como base los libros de H. G. Wells, porque también tomó como base, quiero recordar, La guerra de los mundos en otra de las novelas, y El hombre invisible en otra más. Si hay una novela que ha influido mucho en novelas posteriores, es sin duda Diez negritos de Agatha Christie. No solamente porque generara todo un género, que ha sido muy imitado, sino porque esta novela, además, ha dado lugar a réplicas, tomando su argumento y cambiándolo, pero con Diez negritos, con esta novela de fondo. Porque Diez negritos es la historia de unos hombres y mujeres que llegan a una isla donde han sido invitados a una fiesta en una gran mansión. Una isla en que no hay más que esa casa. El barco que los ha llevado se marcha y se encuentran con que allí, por una manera, nadie para atenderlos. Eso sí, lo tienen todo preparado para que ellos puedan seguir adelante y que al día siguiente irán los anfitriones. Anfitriones que no aparecerán y en la que iremos viendo como uno detrás de otro van muriendo todos los habitantes de la casa, no de cualquier manera, sino siguiendo la letra de una cancioncilla, los Diez negritos. Diez negritos que son diez figuras puestas en la repisa y que van desapareciendo a medida que van muriendo los habitantes hasta que al final lo queda, ninguno. ¿Quién lo mató? Una gran intriga, sí. Una grandísima novela. De ella bebe directamente, porque además lo reconoce, lo dice en la propia novela, Los Solitarios. Un thriller de Álvaro Evina. Digo lo de un thriller y pongo esa cara porque en el fondo es un thriller tan lento, tan lento, que no lo parece. No deja de ser una novela negra en la que diez hombres y mujeres, igual que en el caso anterior, que no se conocen de nada, son transportados en avión, un avión particular, porque ni siquiera hay una gran pista de aterrizaje, en un bosque perdido en medio de la nada. Y allí, uno a uno, irán muriendo, como era el caso de la novela de Diez Negritos, y cuando llegan allí se encuentran a todos muertos y sin saber quién ha podido matarlos. Porque además hubo una gran tormenta de nieve. Nadie pudo entrar ni salir de allí. ¿Qué pasó? Pero, como veis, es una obra también muy influenciada directamente por la anterior, por Diez Negritos. Hablando de temáticas, La tragedia del girasol, de Benito Olmo, y Lejos del corazón, de Lorenzo Silva. Porque ambas nos llevan a un escenario que ahora es muy actual, está muy de moda, pero que hasta hace poco allí pasaba lo que pasaba, pero ni Dios se enteraba. Me estoy refiriendo a Algeciras y al tráfico de drogas que hay allí. En la primera es una tragedia del girasol de Benito Olmo con el inspector Manuel Bianchetti, un hombre alto, fuerte, violento, que no se para ante nada, y que después de tener sus más y sus menos en Madrid le mandan para abajo pensando que aquel sitio muy tranquilo y que no se meterán líos. Claro, y no pasa nada y es tranquilo hasta que llega él, que pasará absolutamente de todo con el tráfico de drogas de fondo. Algo parecido ocurre con Lejos del corazón, de Lorenzo Silva, porque también el escenario es el mismo. Es el escenario de los narcotraficantes. Es un escenario en que una mujer es secuestrada y tienen que intentar averiguar qué ha pasado y liberarla. Y todo en la misma zona, en el mismo lugar. Y son dos novelas que al poco de publicarse, vamos, en la primera página de los noticiarios aparecen las historietas que están ocurriendo en aquella zona, bandas que se enfrentan incluso a la policía, a la guardia de vidrio. O sea, poco como aparecía en esta novela. Quizás, ahí podríamos incluir, pero lo que pasa es que la tengo tan lejana que no puedo daros mucho detalle. La Reina del Sur, de Arturo Pérez Reverte, es una mujer que es mexicana, que se dedica al narcotráfico y termina esa historia uniéndose al narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. Y más lo cuento porque realmente es... no tenía en aquella época ni el blog. O sea, hace más de 10 o 15 años que leí aquella novela. Es el turno para dos thrillers legales. A mí me encanta ese género y el maestro del género, sin duda, es John Grisha. Y una de las novelas que siempre me ha gustado más de él es El Jurado. ¿Cómo se constituye un jurado? La verdad es que sé más casi de cómo funciona el tema de la justicia en Estados Unidos, de cómo funciona en España. ¿Por qué? Hay poquita novela de abogados sobre abogados aquí en España. Bueno, pues la constitución del jurado es muy peculiar. Pueden recusar tanto la defensa como el fiscal. Pueden recusar un determinado número de posibles jurados hasta que se conforma. Eso es 12. Y este es un juicio del jurado contra la industria del tabaco. Un libro que a mí me encantó. La película, hubo película sobre la novela, pero se cambió y no era sobre el tabaco sino sobre la industria de las armas. Pero el libro es buenísimo. Podríamos también hablar de 13, Steve Kavana, una novela que también me gustó mucho. Y aquí el truco es que nos cuenta algo que también, dicho de otra manera, también nos dice en la novela que os hablé antes, Los crímenes de Alicia, que el crimen perfecto es aquel en que se juzga y condena a alguien que es inocente. Y eso es lo que está provocándose en este... Vamos a asistir a un juicio de alguien que es inocente y con una peculiaridad y es que el propio asesino consigue formar parte de ese jurado. Muy buena trama. El talento de Mr. Ripley de Patricia Heisman y Vientos de traición de Christine Megan. También el talento de Mr. Ripley tiene largas sombras sobre muchas novelas. Alguno horrible. Como todo es mentira. No recuerdo la autora pero es que me da igual. Yo digo lo de todo es mentira porque no lo cojáis. Ni se os ocurra. Es un thriller con un toque muy juvenil que pretende ir de innovador porque se nos cuenta la historia desde adelante hacia atrás pero es que llega a calcar escenas tal cual de la novela de Patricia Heiming. Eso no es y además una narración muy, muy, muy flojita. Por si no lo recordáis o no lo habéis leído el libro de Patricia Heisman merece la pena es la historia de un joven que se gana la amistad de un grupo de gente rica y termina matando y suplantando a uno de ellos adoptando su personalidad. ese es su talento. El conseguir transfigurarse en una persona que él no es. Y aun siendo muy diferente de esa historia el fondo es el mismo lo podemos ver en vientos de traición. Dos huérfanas que están estudiando en un internado creo recordar que era en Suiza el don es lo de menos hasta que un verano discuten y se separan. Y muchos años después ella está casada y vive en Tánger y hasta allí llega su antigua amiga. Una historia en la que también veremos cómo las cosas se terminan enredando cómo hay gente que es capaz de tomar la personalidad de los otros y hacer un lío que al final no tienes claro quién quién es quién. Buena novela también. Evidentemente como la del talento de Mr. Ripley no, pero es que eso es una novela diez, no, veinte. El cuento de la criada y si os gustó el cuento de la criada os gustará también voz. El cuento de la criada habéis visto seguramente la serie, habéis oído hablar de ello, es una distopía en el cual las mujeres pasan a ocupar el último no, el ultimísimo lugar en la sociedad. Los únicos que mandan son los hombres en todos los sentidos. Las mujeres no pueden trabajar, no pueden tener dinero, no pueden hacer prácticamente nada y además están divididas por clase. Las esposas que son las mujeres de los ricos y poderosos, los que están mandando, las tías que son las encargadas de controlar al personal, mujeres, las martas que son las que hacen las tareas de la casa y las criadas. Las criadas que no dejan de ser otra cosa que los úteros fértiles en los que los esposos van a tener descendencia porque las esposas no han conseguido tener hijos. Hay un problema de fertilidad y pocas son las mujeres y esas son las criadas en una sociedad hiperreligiosa. Vod retoma el tema, retoma esta distopía de un modo totalmente distinto. Si son los hombres los que mandan exactamente igual, las mujeres apenas pueden trabajar salvo casos muy especiales porque no les cree otro remedio por su conocimiento, conocimiento que se irá perdiendo con las nuevas generaciones porque además las mujeres tienen una pulsera, una pulsera que limita el número de palabras que pueden decir al día. Si las superan reciben unas descargas eléctricas más fuertes, más altas y mortales salen demasiado con lo que dicen, con el número de palabras que dicen. Brutal también. Lo que pasa es que no llega, flojea un poco, es más bien un thriller y al final flojea un poquito aunque con eso es muy interesante pero donde está el cuento de la criada que tiene continuación por cierto también de Margaret Atwood Los Testamentos que también está muy bien, es un paso más adelante y desde luego no tiene nada que ver con las continuaciones de la serie que a mí francamente me parece que se pasaron de madre, de hecho a la segunda temporada la corte de la mitad pero esa continuación de los testamentos del libro sí merece la pena. El increíble hombre menguante y elevación de Stephen King. El increíble hombre menguante nos narra la historia de un hombre que empieza a descubrir que la ropa le queda holgada y que día a día se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño y se va haciendo más pequeño las cosas empiezan a ser excesivamente grandes para él y pequeñas cosas como una hormiga pueden ser enemigos o una araña pueden ser enemigos peligrosísimos para él. Esa es la historia del increíble hombre menguante. Frente a él tomando esta base porque además lo reconoce el propio autor Stephen King escribió una obra cortísima no tan corta pero comparada con las mil páginas que escribe él esta no llega a doscientos con la historia de un hombre que día a día haga lo que haga coma lo que coma cada vez pesa menos y menos y menos y menos y cada vez menos. hasta el punto de que si siga volará haga lo que haga. Un buen homenaje y una novela muy interesante muy curiosa esta de Stephen King. El mal de Corcira de Lorenzo Silva y Nunca fuimos héroes de Fernando Benzo. Aquí son dos novelas distintas pero que tienen una misma temática la lucha contra ETA en aquellos años tan duros en que tanta gente murió no solo por bombas sino por disparos de ETA nos van a narrar la lucha contra ellos desde dos puntos de vista totalmente distintos porque Fernando Benzo Nunca fuimos héroes la van a narrar desde el punto de vista de la policía policía que también se introduce con agentes secretos con topos se introduce en la organización de ETA mientras que en el mar de Corcira esto corre desde el punto de vista de la guardia débil y tiene como protagonista en una de las mejores noveles de la serie a Rubén Benvilacqua creo recordar que lleva de Alfez porque el teniente no eso ya es oficial y él no no quiere llegar tan arriba y nos lleva en una precuela al principio de Benvilacqua cuando él se hizo guardia civil y su primer destino fue allí fue en el País Vasco y pasó a formar parte luego de un grupo que luchaba contra ETA dos grandísimas novelas me han encantado las dos son recientes son del año pasado del 2020 El nido de la araña de María Frisa La cadena de Adrián McKinney las dos tienen un punto en común ¿qué estaría dispuesta a hacer una madre para salvar a su hijo? y aquí podríamos agregar otro también de Félix J. Palma El abrazo del monstruo porque la historia es la misma perdón la misma porque también secuestran a un hijo en La cadena es una novela francamente angustiosa porque a una madre le secuestran al hijo y para poder liberarlo ella tiene que hacer exactamente lo mismo secuestrar a otro hijo y cobrar un rescate cuando lo cobre liberará a su hijo está una madre dispuesta a infligir el mismo sufrimiento que ella está teniendo a otros padres con tal de liberar a su hijo eso es la cadena en El nido de la araña la historia es la de una mujer que tiene una hija está sola con ella y que se queda en el paro las está pasando muy mal ya casi no tiene dinero ni para pagar el colegio de su hija y en un momento dado le ofrecen el trabajo de su vida parece hecho a medida para ella a pesar de que ya tiene unos cuantos añitos y eso es un hándicap brutal cuando hablamos de ejecutivos la coge pero después desaparece su hija su hija desaparece y si quiere recuperarla tendrá que hacer algo algo tremendo estará dispuesto por salvar a su hija como lo conseguirá salvar en el abrazo del monstruo Félix J. Palma como si hubiera salido de su pluma de un libro que él escribió hace tiempo se reproduce una historia que él contó la de alguien que secuestraba a niños y los padres tenían que someterse a tres pruebas si no lo hacían o fracasaban en una de ellas mataban a su hija una historia porque las pruebas son de una manera muy muy curiosa y aquí estoy haciendo un 4x1 podríamos incluir también el paciente de Juan Gómez Jurado porque también secuestran no sé si era un hijo o una hija y la prueba que tiene que superar es la de cuando opere al presidente de los Estados Unidos porque él es el neurocirujano más prestigioso y mejor que exige y necesita operarle que muera en la operación como veis a qué está dispuesto un padre hay varias novelas que de un modo totalmente diferente porque son novelas que entre sí no tienen más que este punto en común pero vaya cuatro thrillers de los que os he hablado maravillosos y hasta aquí que ya os he dejado unas cuantas novelas que merecen la pena ya sabes si te ha gustado el vídeo si quieres ver más vídeos si quieres no perderte ninguno suscríbete da la campanita para que te lleguen los avisos y nos vemos gracias a todos por estar ahí feliz domingo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.